Como me estaba buscando, oh no, te estaba buscando Por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que sé Después sufriendo la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo te aseguro de ser un amor, otro te da calor Cuando en las noches sientas frío, oh no Yo sé que te parece un mejor, pero estoy en tu corazón Y por eso pido perdón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, oh yeah Y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti Y tú sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti